Mañana termina oficialmente el plan de protección al Pinavete. El delegado regional del CONAP nos da a conocer los resultados que se obtuvieron durante el mismo. Básicamente le queremos informar a la población de Quetzaltenango que estamos a punto de culminar esta campaña nacional de protección y conservación del Pinavete. Es una especie endémica propia de Guatemala, en peligro de extinción, un serio peligro de extinción. De esa cuenta hemos iniciado la campaña a partir del 21 de noviembre al 23 de diciembre. De ello queremos comentarle a la población que tenemos alrededor de más de 12 mil ramillas de Pinavete decomisadas, valuadas en más de 65 mil quetzales, como consecuencia de toda esta logística y dinámica impulsada no solo por el CONAP, sino en conjunción con la Policía Nacional Civil a través de Diprona. También se hace un llamado a la población para cuidar nuestros recursos naturales, ya que es parte de la riqueza guatemalteca. Guatemala en el año 2010 fue declarado un país megadiverso. Es un país hermoso con varios recursos naturales, dentro de ellos el Pinavete, es una especie única a nivel mundial. Es un abeto de que en otras latitudes, en otros países hay otras especies, pero Pinavete no hay solo en Guatemala. Con imágenes de Estefany López, le informó para Primera Línea Juan José Escobar.